Hoy hablamos sobre qué tan larga en realidad debe de ser tu dieta y cuánto peso en realidad puedes esperar perder. ¡Feliz sábado a todos! Ojalá estén teniendo todos un buenísimo fin de semana o inicio al fin de semana, ¿verdad? Aquí estamos en casita. Ernesto está en el gym terminando su cardio. Yo ya terminé mi cardio del día 35 minutos. Hoy hicimos piernas. Grabamos un video de los ejercicios que hicimos y creo que no sé si lo voy a poner antes o después de este video. Y bueno, pues hoy quería hablar con ustedes sobre un tema que en mi opinión es muy importante porque en sí no me gusta utilizar la palabra dieta, pero en este tiempo del año ya viene, pues el verano ya está aquí, el summertime ya está aquí, pero ahí viene julio, ahí vienen las idas a la playa, ahí vienen, ¿verdad? esos tiempos calientes y queremos ponernos chores, queremos andar en bathing suits y sentirnos a gusto. Y mucha gente anda poniéndose, si no es que ya están en una dieta, andan empezando su dieta. Y a veces empezamos la dieta con una meta no realística. Y he hablado un poquito sobre este tema en el video breve, pero en realidad, ¿cuánto tiempo debe de durar tu dieta? Y ¿qué tanto peso puedes esperar perder en ese tiempo? Es de lo que quería hablar con ustedes ahora. Yo vengo de un historial de muchísimos años, se podría decir, de dieta. A lot of dieting history. Yo la primera vez que me puse a dieta, me acuerdo, creo serían como a los 13 años, 13, 14 años, en donde yo me empecé a sentir que no me sentía cómoda con mi cuerpo, con mi peso. Y especialmente a los 14 años, ya para cumplir mis 15 años, me puse en dieta porque quería sentirme bien para mis 15 años. Y pues ya saben, la quinceañera y todo, súper emocionante. Y muchas veces lo hacemos mal. Todos esos años de dieta que yo llevaba haciendo antes de educarme, antes de saber lo que sé ahora, todo estuvo mal porque desde un principio vamos de lleno a hacer algo drástico y esperando resultados rápidos, ¿verdad? Nunca casi raramente empezamos una dieta con esa paciencia, dedicación de que va a tomar tiempo. Entonces, Ernesto hoy termina su dieta. Su dieta ha durado tres meses. Y vamos a decir dieta, pues porque es la palabra más común, ¿verdad? Pero en sí, deberíamos de pensar de estas cosas como estilos de vida. La dieta, la nutrición que llevas, más bien es una nutrición. El ejercicio, la actividad que llevas en el día, todo esto es parte de tu estilo de vida que ya llevas. Entonces, pero bueno, les voy a dar el ejemplo de Ernesto. Él ahora termina su dieta, su cutting phase de tres meses que lleva, haciéndolo con la intención de bajar grasa corporal y recompos... ¿Cómo se dice en español? Darle forma nueva a su cuerpo, ¿verdad? El físico-culturismo es la meta de él. La idea detrás del físico-culturismo es que estamos tratando de no nada más bajar peso, sino bajar grasa corporal y moldear el cuerpo como tú te envisionas tu físico, ¿verdad? En una manera saludable. Entonces, Ernesto lleva tres meses en esta etapa de dieta, de cutting, de bajas calorías para perder peso y perder grasa corporal. Y en esos tres meses, él ha perdido 10 libras. ¡10 libras! A mucha gente se osalaría, no, eso es muy poquito. En tres meses, ¿no? En tres meses yo pudiera perder 50 libras, que es lo que te prometen en ciertos bootcamps, con ciertos shakes, ciertos productos. Y dime la verdad, ¿cuántas veces hemos hecho? ¿Cuántas veces has hecho eso? De que vas a un programa o vas a un bootcamp o vas y empiezas algo en donde pierdes cierto peso, digamos que en tres meses pierdes 40 libras, ¿verdad? 30 libras en tres meses, 10 libras al mes. Digamos que en esos tres meses tú perdiste 30 libras, que vienen siendo 10 libras al mes. Y honestamente, ¿cuánto nos ha durado? Muchísimas de las veces lo volvemos a recuperar, porque no fue algo sostenible, no fue un cambio de estilo de vida, fue algo drástico, fue algo que cortaste por completo los carbohidratos, ya no comiste pan, ya no comiste tortilla, ya no comiste cereal, o definitivamente cortaste todas las grasas, ¿verdad? Que dejamos el queso, dejamos que la leche y el yogur y todas estas cosas. Son cambios drásticos que no puedes mantener a largo plazo. En realidad nos imaginamos el resto de la vida comiendo sin volver a probar un pedacito de pan, pues a lo mejor no, porque como les digo, volvemos a lo mismo. Tiene que ser algo que puedes mantener, algo que puede ser sostenible y que lo disfrutes. Es la única manera que vas a ver cambios que vas a poder mantener sin que estés en un constante sube y baja. Que estos tres meses bajaste de peso y te dura un mes o tres meses, pero ahí viene el invierno y ahí recuperamos lo triple, lo doble de lo que perdimos. Y a veces hasta subimos sobre peso de donde empezamos. Y ahí se pone un poco más difícil la cosa porque ahora subiste de peso, subiste más, sobrepasaste el peso con cual empezaste y ahora va a ser más difícil volver a bajar ese peso. Entonces, en tres meses, que es una buena cantidad de tiempo para que te propongas hacer una dieta o un estilo de vida en donde estás poniéndote una meta de perder peso, tres meses es una buena, un buena duración de tiempo porque le das tiempo a tu cuerpo a que haga lo que necesitas hacer con un compromiso, ¿verdad? Y tú te das el tiempo de comprometerte a hacer todo lo que necesites hacer en esos tres meses. Entonces, llegan esos tres meses y vuelve la segunda etapa, ¿verdad? Tenemos que darle tiempo a nuestro cuerpo a que recupere, a volver a subir las calorías para que podamos continuar a ver ese baje en la báscula, en la ropa, en el cuerpo. Porque no puede, no puede el cuerpo constantemente estar perdiendo el peso siempre sin que llegue a un punto de parar. El cuerpo se va a acostumbrar, el metabolismo se va a acostumbrar. Y si tú continúas empujándolo más y más para abajo, haciendo más ejercicio o quitando más comida para continuar bajando en una misma etapa de dieta, vas a dañar muchísimo tu metabolismo y pues a largo plazo eso no te va a beneficiar. Entonces, ojalá y esto haya hecho un poquito de sentido. Yo recomiendo periodos de tres a seis meses de una dieta, de un cutting phase con la intención de bajar peso en específicamente, la idea sería grasa corporal y de ahí tenemos que entrar a una nueva etapa, un nuevo season, una nueva temporada que viene siendo el building phase. Otra vez empezar a trabajar tu metabolismo, que el metabolismo esté trabajando y funcionando como debe y otra vez entramos a un cutting phase. Entonces, como pueden ver, son pasos y toma tiempo. Entonces, no hay que ir a la carrera. Les voy a compartir aquí al final las fotos de progreso de Ernesto para que vean cómo se moldea el cuerpo cuando estamos haciendo las cosas bien. Les voy a compartir unas fotos y unos videos. Por si están interesados, chequen ese video ahorita al final. Y pues es todo, aquí los dejo. Me voy a ir a bañar, a arreglarme para empezar nuestro sabadito. Si les gustó este video, si tienes alguna pregunta, por favor, suscríbete al canal, prende la campanita de notificaciones y mándame un mensaje en mi Instagram. Les voy a dejar el Instagram por si me quieres mandar un mensaje con una pregunta que tengas y te haré un video. Y pues no olvides que no tienes que hacer dieta, solamente come de acuerdo a tus metas y vas a ver los cambios. Vas a ver los cambios, I promise. Nos vemos. Bye, you guys. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!